Los Capos del Tango Hoy, el polaco Goyeneche Callejón sin luz, esperándote Forío, sombra Ansias de vivir para tu amor Y no poder La orquesta de Atilio es fabulosa A mí me enamora el piano, como toca el piano Y Roberto ahí, está de 10 Para mí está de 20, no está de 10 Están, sobre todo, las grabaciones con Atilio Estampone Hay tres discos que promovió Giacometti en la RCA En los años 72, 73 y 74, si no me equivoco Con Atilio Estampone Ya por el 72, el polaco me dice Tenemos que hacer un trabajo juntos Y ahí se abre un capítulo muy lindo Hay grabaciones extraordinarias que la gente escucha mucho Naranjo en flor, Chao no va más Muchas otras Los temas los eligió él Y los fuimos pasando para ver el tono Como más cómodo podría estar Pero después la libertad era absoluta mía, ¿no es cierto? Se despliega un juego entre Atilio Estampone Que era un músico también revolucionario en aquella época para el tango Y que, por ejemplo, cometió el sacrilegio en esa época De empezar un tango con un oboe Tu voz surgió de las sombras Como un lejano reproche Tu voz que llora y me nombrará Mientras más aún se asombran Los fantasmas de esta noche Las introducciones no tienen nada que ver con los temas Sino que van creando un clima para que el tema lo anuncie el cantor Cuando comienza a cantar Rompía porque hay partes que no son totalmente rítmicas Y le van creando un fondo musical Que mejor o peor Pero que hasta esa época era inédito Era acompañar a un cantante solito Hay un juego entre la música Que es muy particular y muy avanzada Para el tango de aquella época Y el cantor de tango Por ejemplo, lo contaba el propio Estampone Comenzar mucho más grave Un tango de lo que realmente era Para que el polaco pudiera meter la voz en el momento exacto Ese tipo de juegos Y algunas introducciones son muy difíciles Para que de salida el cantor pueda empezar con la obra Te voy a decir una En el tango Grisel Que lo puede escuchar como la gente La introducción está en un tono y el polaco arranca en otro Vos estás escuchando una melodía o lo que sea En una tonalidad Y entra la voz del solista en otro tono Y es algo ¿Por qué? Cuando comienza la letra dice No debí No debí pensar jamás En lograr tu corazón Estábamos acá en la grabadora en Saavedra ¿Dónde entró acá? El polaco Matilde estaba en cama ingripado No había venido a salir Ese día yo no fui al estudio Y el polaco me llaman después por teléfono Estampita me decía a mí En vez de tampón, estampita Te equivocaste con el tono Dice Es un tono de mina este Digo, no, qué tono de mina Digo, es el tono tuyo El tercer timbal en el cuarto tiempo te da el tono Pero vos sos un loco No, no, yo sé para quién escribo Y le digo, no escuchés un poco la introducción al principio Fijate los dos últimos compases ¿Y qué? Y me dice Y hay una nota de timbal Cuando le dije que la entrada del cantor Le daba una nota de timbal Le agarró un ataque de risa Digo, si el timbal está afinado ¿Por qué no lo vas a escuchar? Curuel en el cartel La propaganda manda a Curuel En el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Me acuerdo que en el afiche Y apareces tú Que fue la gran creación que se le había hecho el polaco Había algo que le gustaba que hacía la cuerda Y se adelantaba como medio compás Y después venía y me decía Te avivaste Gil Me adelanté para que eso se escuche bien bien Porque me gusta mucho ¿Cómo olvidarte en esta creja? Un cafetín de Buenos Aires Y solo lo único en la vida Es que se pareció a mi vieja En tu mezcla de la vida generosa De sabio y suicida Yo aprendí filosofía Dados timbales y la poesía De no pensar más en mí Lo del polaco comienza también de la misma época En que conozco a Franchini Y a todo el resto del quinteto real O sea, yo estaba trabajando con Copes En Caño XIV Y bueno, la figura central era Aníbal Troilo Con el polaco de Necci Primero hay que saber duprir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfumes de naranja flor Promesas de vanas de un amor Que se escaparon con el viento Bueno, ahí se empieza a formar No sé, una comunión Entre él y yo Hasta Haciendo bromas en el escenario musicalmente Era tal, tal El sentido de ritmo Que tenía Tan grande era el fraseo del polaco Que Recuerdo Fuimos acompañarlo a Brasil Con Marconi Y en una parte Del tango El polaco Nosotros lo dejamos solo O sea, paramos de acompañarlo Y siguió cantando a capela Lo acompañó la gente El brasilero Haciendo ritmo en las mesas Golpeando con una cajita de fósforo El polaco era tan grande En eso Pero tan grande Que En esa parte Creo que es No se puede suplantar Tuve que cantar yo En lugar tuyo el otro día Sí, ¿no? Me obligaron ¿Eh? Bueno, ¿qué vas a hacer? Y por eso sí Se sabe cómo se quejaba Juanjo Juanjo me dijo No me mandé Y vos fuiste a emplomar No querés que te cante un tango No puede cantar medio Por una cabeza De un noble poterillo Que justo a la raza Afloja al llegar Y que al regresar Parece decir No olvides hermano Vos sabés No hay que jugar Por una cabeza De esa mentejón del día De aquella coqueta y burlona mujer Que en arcudar sonriendo Pero porque está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Las cosas que nosotros le hicimos Digo nosotros, Néstor Marconi Y yo Que le hicimos al polaco Arriba de un escenario Creo que otro cantor No lo hubiese aguantado No lo hubiese aguantado Yo siempre repito esto Que yo no lo acompañaba al polaco Charlábamos, dialogábamos En el escenario El polaco estaba cantando un tango Y de pronto en el medio Empezábamos con ritmo de vals Y el polaco seguía el tango En ritmo de vals Y se lo cambiábamos de tono Y el polaco a propósito A nosotros para cargarnos Nos cantaba medio tono menos Es una cosa imposible Embarcadero gris De mi ambición de luz Secreta latitud De mi calcio ¿Ahí? Sí, no, te quedaste demasiado No, yo decía que la separación Es decir, así y así ¿Sí? ¿Ah, te me canso un secreto? Y bueno, eso Claro Están fenómenos Pero digo, no te crees tanto Porque si no quedas fuera del champú Era solamente transmitir En un disco Y en el papel Todo lo que durante tantos años Habíamos inventado en un escenario Al polaco en las grabadoras Le decían toma uno Porque entraba, lo ponía y salía Afiches Naranjo Chao nomás Lo clavó de primera leída O sea Él los ensayó Pasando la pista Entraba al estudio y lo grababa No solamente No solamente Que algunos fueron De la primera toma Sino que Algunos niños se ensayó El caso de Solo El tema de Pino Solana Él Dice Bueno Voy a dar una referencia Para que le hagas un arreglo Estábamos en el estudio De Lito Nevia Entonces Él nos marcó Dentro del estudio La voz Para que nosotros Sobre eso le hiciéramos un arreglo Y después Él lo volvía a grabar Quedó esa grabación Era la era primera Y apaga la ojera Y enciende el rubor Y una noche Te acuerdas Un beso Debajo del cerezo Sellaba nuestro amor Pudo el amor Ser un nudo Más dudo Que pudo luchando Vencer Una cosa Una gana De la pobre onda rica Y no pudo ser Los capos del tanto Hoy El polaco Goyenet El polaco Gracias.